...punto principal aquí en esta capital de Ciudad Ciclán. Y le damos a favor a ese público que está en la semilla de esta noche. Cuéntanos a fuertes aplausos que no se entide, olvidaremos de este frío, de este frío y de esta casa de esta noche. Cuéntanos aplausos a las autoridades, cuéntanos consejales, cuéntanos aplausos para esta banda que nos ha llegado. ¡Esppectacular! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!